Buenas noches, toda la verdad está en el aire a partir de este momento por este canal Luna TV, canal 53. La producción de un equipo que dirige Víctor Miguel Taveras, Genzi en la parte técnica, mucha gente que colabora con esto. El talento puesto aquí a la vista de ustedes, un servidor Tony Rodríguez. Hay que decir el talento, eso es un término técnico en el lenguaje de la televisión. El talento es una capacidad que tiene precondicionada a un individuo, que puede ser un arte, puede ser una vocación hacia algún tipo de oficio o de actividad económica o no económica. Puede tener relación con el liderazgo, puede tener relación con la política. En fin, hasta para ser delincuente hay que tener algún tipo de capacidad especial. Y sobre todo ese liderazgo negativo que es común en mucha gente y en todos los tiempos y en todos los lugares. Para ser el líder de una organización criminal, para armar un plan y poder destronar y destrozar y descoronar algo que está bien puesto, hay que tener esa capacidad de hacer maldad. Pero no pensemos en eso, pensemos en el talento como algo positivo. Como una posibilidad que tenemos de hacer las cosas, desdibujando la elegancia, la perfección. Hay muchos niveles de deleite que tienen que ver con el talento. Y para hacer televisión y pararse frente a un público y dominar cualquier temor que pueda existir frente a un lente, a una cámara, a un escenario, a unas luces. Hay que tener algo dentro del espíritu. Hay que tener la capacidad de dibujar con las manos, de poder sortear algún movimiento, alguna acción, alguna mirada específica para poder dar en la diana, en el clavo, en el objetivo que estamos buscando lograr. Pero bueno, hay que ver la maldad desde el punto de vista de la actividad delictiva. Y miren ustedes que avanzamos hacia una era cibernética total. Ya prácticamente lo humano no lo controla todo, sino que las máquinas ahora inciden. La era de la inteligencia artificial. Hay tantas cosas que suceden y que van a estar sucediendo de manera muy técnica, muy mecanizada, muy influida por la virtualidad, que lo mejor es que nos acostumbremos a ella. No hay marcha atrás en esto de las tecnologías, de la robótica, de la inteligencia artificial, de la internet ya al más alto nivel. La velocidad a un 5, a un 6, a un 7, a una octava generación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si las guerras del hombre no detienen la tecnología, probablemente vamos a llegar al espacio. Y ese sueño que tiene hoy Elon Musk de constituir una colonia en el planeta Marte y buscar agua y poder hacer un asentamiento agrícola y instalar un hotel en el espacio y buscar la manera de un arca, una especie de arca de Noé o de Most, pero más allá de la luna. Porque si se da lo que pudiera darse entre aquellos grupos de alta felicidad, porque si el mundo no lo acaba Rusia, si el mundo y la guerra no solo comienza con Ucrania, sino que hay otras potencias, otros Goliath, que en algún momento pudieran atacar y destrozar la tierra, bueno, pues hay que buscarse un arca y salir de aquí de algún modo y preservarse en el espacio y buscar vida de otro lado. Y en eso está, el mundo está en eso. La masa más inteligente y pudiente del planeta, la comunidad científica y tecnológica está en eso, en buscar la posibilidad de una convivencia más allá del planeta Tierra. Porque los humanos, que probablemente fuimos seres arrojados a este espacio terrenal que está sujeto por una fuerza de gravedad y que está atado al sol y a su propio movimiento, rotación, traslación, eso es la tierra, ¿eh? Es un proceso físico que va llevando cada 365 días a una vuelta en alrededor del sol. Ese es el movimiento de traslación. Y la rotación es la tierra en sí misma, cada 24 horas una vuelta. Ese es el movimiento de rotación. Y en eso anda el planeta. ¿Y qué pasaría si esto explota? Si una bomba nuclear, si una guerra de tercera, de cuarta, de quinta dimensión nos ataca. Porque aquí nadie está pensando que la guerra va a venir del mundo extraterrestre. No somos nosotros. Criticamos a los gallos y a los perros que cuando se encuentran se enfrentan. Pero los humanos no somos menos de ahí. Y si usted es un ser pacifista y si también yo lo soy, hay otros que prefieren la guerra. Porque entienden que a ellos les va mejor con la guerra. Son enemigos de la paz, son enemigos de la concordia, de la identificación con el ser. Y de dónde venimos y quiénes somos. Hay muchas interrogantes y también hay respuestas. Hay hipótesis aún no demostradas de que los humanos somos seres que fuimos arrojados a este planeta. No nos llevábamos bien en alguna parte y nos echaron aquí. Y nos combatimos con la naturaleza. Ahí pasamos por una era. La era de la... De la... De los racismo total, del control del planeta sobre la base del bosque, la... El agua, todo aquel espacio controlado técnicamente por la naturaleza. Pero después que el hombre combatió las fieras, después que el hombre depredó el planeta, entonces asumió el control. Y entró entonces la etapa de la lucha del hombre contra el hombre. Salimos del salvajismo hacia la barbarie. Esa es una teoría que no es mía. Yo la vengo desarrollando. Y después entonces entramos en la civilización. En la civilización... La civilización es esto. También somos seres imperfectos y queremos ganar e imponerlo sobre el otro. Y al fin de cuentas, seguimos siendo seres imperfectos que no logramos con precisión alcanzar el éxito y ese ambiente de realización que nos propone Maslow en su teoría de la pirámide de Maslow, en que primero sobrepasamos lo que son las necesidades básicas, después nos vamos a la seguridad, a la necesidad de que nos alaben, nos engrandezcan, nos reconozcan. Y entonces vamos escalando hasta desarrollar nuestra virtud, nuestro talento, nuestras habilidades, nuestras capacidades al máximo nivel y llegamos a la autorealización. El ser humano no está en eso, está en pleito, está en acabar con el planeta Tierra. Y si eso no sucede, entonces avanza la tecnología. Y como avanza todo lo bueno, lo bondadoso de la tecnología, avanza la maldad. Porque ahora hay ciberdelincuencia, ahora hay cibersexo, ahora hay vicios cibernéticos. O sea, todo lo que encontramos en el mundo análogo se ha traspasado a ese ambiente, a ese nuevo estadio del ser humano en la Tierra, que es el espacio de la virtualidad. Entonces hay organizaciones en esto y nosotros que somos un país atrasado dentro de un mundo que avanza hacia la tecnología y la virtualidad total, somos parte de esas distorsiones, porque aquí hay organizaciones criminales dedicadas al ciberdelito. Y en eso está ahora mismo la Procuraduría General de la República, está el FBI de Estados Unidos, que ha tomado parte en una gran investigación que ha dado al traste con que en Santiago, señores, en Santiago, en algunos lugares de Santiago, en plazas, citadinas, en barrios, en comunidades rurales, hay organizaciones dedicadas al ciberdelito, a la delincuencia plena. Y el que comete un delito simplemente va para la cárcel, aunque le parezca un chapeo y que hay madres que defienden a sus hijos que participan de estas actividades ilícitas, el que comete un delito va para la cárcel. Y hay más de 90 personas que han sido detenidas y están siendo depuradas dentro de todo un proceso que encamina el Ministerio Público en conjunción con el FBI y la policía. Vamos a ver con imágenes cómo avanza toda esta investigación que le ha dado por nombre Discovery la Procuraduría General de la República. El gobierno ha cumplido ya 18 meses. Desde el 16 de agosto avanza un primer periodo, una etapa, digamos, en la que se miden resultados de la acción de gobierno y llega el 27 de febrero. Cada 27 de febrero hay que rendir cuentas, y ya lo ha hecho en su año y medio de gobierno el actual presidente Luis Abinader. Luis Abinader ha tenido que enfrentar tormentas, ha tenido que enfrentar un torbellino. No le ha ido bien, como tal vez no le fue bien a Trujillo, que inaugurando su gobierno en el 30, se estrenó con una tormenta, con un huracán. Lo mismo que a Balaguer, que le asaltó el huracán Inés. Quizás Antonio Guzmán esperó un poquito más y a los 12 meses, ya en el 79 estaba atacado por las tormentas David y Federico. Bueno, pues, lo de Luis Abinader no ha sido un ciclón ni una tormenta. Es simplemente una pandemia. Es algo que se constituye en un fenómeno que ataca la salud de toda la población del planeta y que la República Dominicana no escapa. Se ha muerto mucha gente en este país. En proporción, no tanto como en otros países, pero cerca de 5.000 personas han muerto aquí. Pero probablemente la tercera o la mitad del pueblo dominicano, porque no hay una estadística precisa con esto, Salud Pública presenta unos números de personas contagiadas, pero la verdad es que aquí le ha dado COVID a más personas de las que usted se pueda imaginar. Hay gente que ha logrado sobrepasar la enfermedad sin perder la movilidad, sin interrumpir su actividad normal. Pero hay otros a las que les ha dado fuerte. Y el COVID ha trastornado sobre todo la economía. Ha trastornado la tranquilidad y el sano juicio de una sociedad. Señores, los dominicanos estábamos bien. Éramos simplemente dominicanos, digamos, culturizados por el tigeraje, el aprovechamiento, el atrapachelismo, el chapeo, el reírse de la pobreza y de la miseria, el sobrevivir, el dormir con las puertas abiertas. Eso es en esencia el pueblo dominicano. Pero nos agarró el COVID y nos agarramos de los subsidios. Nos agarró el COVID y nos agarramos de cerrar las puertas de muchísimas empresas. Se perdieron empleos. Se cerraron las escuelas, las universidades. Y surgió mucha maledicencia. Pero otros se acomodaron y comenzaron a recibir remesas y a recibir subsidios y a entramparse en la zona de confort. Y esos todavía no se quieren levantar. No se quieren ajustar a la vida normal. Lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno ha quitado casi todas las restricciones, excepto la que marca la conciencia, la que marca la prudencia. Si usted está envuelto en un ambiente de mucha gente y de poco distanciamiento, aléjese. Use la mascarilla. Cuídese. Hay que buscar la manera de sobrevivir a esto. Porque hay muchos que ya se han ido y hay otros que no les ha ido bien. Pero hay que volver a esa normalidad del trabajo. Hay que volver a esa normalidad de la educación. Hay que volver a esa normalidad de la producción y de cumplir con los pagos impositivos. El gobierno tiene que desarrollar y cumplir su agenda. Tiene que comenzar de una vez por todas a cumplir las promesas que le hizo al pueblo en la campaña electoral. Y lo que está puesto ahí en lo que es el presupuesto general del Estado. Pero con una pandemia presente y con un asco a colectivo que afecta a la salud emocional de toda la comunidad nacional, entonces hay que ir disipando las cosas. Pero también con una campaña feroz desde la oposición. Porque hoy hay un dirigente de la oposición en estos días decir que el gobierno estaba auspiciando unos bots con la figura del presidente de la república para tratar de atacar a la oposición. Hoy la oposición que ha hecho si no ha sido meterle el pie forzado todo el tiempo al gobierno sin salir de la pandemia ni de la crisis económica, ataques y más ataques. Han utilizado las redes como plataforma para atacar objetivos como la inflación que es un punto débil, es un punto sensible no solo para el gobierno, para el sector productivo, para la comunidad en general. Porque es que usted si está produciendo y está ganando su salario regular el dinero cada vez le alcanza para menos. Pero no es un asunto que el gobierno no puede resolver por decreto. Eso no funciona así. Y hemos tenido crisis de tiempo en tiempo. En el 92 yo hice filas para echar combustible. Después en el 2003, recuerden la crisis bancaria que prácticamente destronó del gobierno Hipólito Mejía. En el 2008 la crisis atacó fuertemente el gobierno de Leónel. Y estamos metidos en una crisis que la produjo la pandemia, pero es una crisis económica que castiga fuerte al planeta. Y el que ha tenido ahorro lo ha podido utilizar. Pero los países pobres y desplanificados y descuartizados como el nuestro no tienen ahorro, no pueden surtir esa previsión. Han tenido que tomar prestado y han tenido que ajustar una serie de facilidades para los que pagan impuestos. El gobierno no tiene recaudaciones suficientes para poder complacer no solo a la oposición, sino a las demandas del pueblo. Pero a todo esto se advierte una voluntad política, se advierte una vocación de compromiso de parte del presidente Abinader. Y eso es bueno. Y se advierte también una intención de algunos funcionarios de hacer las cosas como tienen que hacerlas. Y no quiero defender con esto la política de agua potable. Tengo mis reservas con relación al agua. Pero Corazán en Santiago tiene logros que exhibir. Si no, pregúntenselo a Andrés Burgos. Él sí sabe defenderse demostrando o presentando a la población cuáles han sido los retos asumidos y cuáles han sido los resultados logrados. Corazán ha incorporado a sus redes en los 18 meses. Incorporamos alrededor de unos 600 litros por segundo. Más de medio metro por segundo a las redes. Y estamos encaminados ya listos para iniciar la recuperación de la Noriega 2 que nos va a recuperar un metro cúbico para las redes. Hemos logrado aumentar la facturación en un alrededor de un 10% y las recaudaciones en alrededor de un 12%.